Música Cada instalación deportiva que en esta provincia hemos logrado iluminar a Traveste de Norte, encabezado por Andrés Cueto, significa que nuestros jóvenes de esta provincia de Dajabón se van a mantener fuertes, sanos y con mente sana. Y después que esas luces iluminan las noches de Capotillo, que usted larga a kilómetros una aguja y la ve, se acabó el dolor. Solamente se vive la claridad en Capotillo de punta a punta. Andrés, usted se casó y darió con la gloria aquí en Capotillo. Está llevando luminarias. No solamente para alumbrar, pero para acabar con la delincuencia. Para fortalecer la ciudadanía. Para que los jóvenes puedan transitar libremente por sus calles. Hoy, en este pueblo, nosotros estamos entregando la rehabilitación eléctrica del distrito de Capotillo con 80 postes de hormigón, 6 transformadores, 65 luminarias, con un costo de 5 millones 237 mil 608 pesos. Eso es un chele. En total, la inversión que ha hecho Edenorte en este distrito municipal son de 7 millones 587 mil 604 pesos. Edenorte, la energía que nos mueve. Esperamos. ¡Vamos! Gracias.